¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video aquí en nuestro canal Adam Futbol. Muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden suscribirse, activen la campanita para que sepan cuando hay nuevo video. Hoy en este video les voy a platicar de las contrataciones de los fichajes en la Liga MX. Así que vámonos a las altas de los equipos. Bueno, vamos a empezar por el equipo de Tigres en donde las altas oficiales llega Sebastián Córdoba que viene del equipo de la América. Este jovencito que se rumoraba se puede ir a Europa. Bueno, resulta que sale de la América y llega al equipo de Tigres. Esa es una de las altas oficiales. El equipo de Rayos hasta el momento no tiene ninguna. Rayos de Monterrey no ha dado de alta a ninguno. No ha habido un fichaje oficial. El equipo de Atlas, el campeón, tampoco tiene ninguna alta oficial. Puede haber muchos rumores y demás, pero hasta el momento no ha habido ninguna alta oficial. No han dado de alta a ninguno. El equipo de Puebla tiene a Federico Mancuello que viene del Vélez Sarfiel. Esa es la única alta hasta el momento por el equipo del Puebla. Así que vámonos con el equipo del Necaxa que tiene a Ángelo Arauz que viene del Corinthians. Ulises Cardona que proviene del equipo de Mazatlán y Jorge Valdivia. Esas son las altas que tiene el equipo del Necaxa hasta el momento, hasta finales, hasta el 28 de diciembre del 2021. El equipo del Mazatlán tiene como alta oficial a Nicolás Benedetti que viene del equipo del América y Richard Ríos que viene del Flamengo. Dos contrataciones muy interesantes para el equipo de Mazatlán. Ya veremos qué tal le va en este torneo que se avecina. El equipo de Juárez, los Bravos de Juárez con la dirección técnica del Tuca Ferretti. Tiene solamente como alta oficial a Fernando Arce que viene del equipo del Necaxa. Así que bueno, esa es la contratación que hace el equipo de los Bravos de Juárez. Vámonos a San Luis. El equipo de San Luis tiene como alta oficial a Rubens Zambuesa que viene del Toluca. Este jugador que es muy conocido en el fútbol mexicano y que bueno, hará mucha falta en Toluca. Me imagino porque de verdad que es un gran jugador. Tiene experiencia y tiene habilidad que es algo muy importante. Los Xolos de Tijuana tiene como alta oficial a Facundo Ferreira que viene del Celta de Vigo y Renato Ibarra que viene del equipo del América. Así que dos altas oficiales por parte de Xolos y que también son muy interesantes. Vamos a ver qué tal les va en su nuevo equipo. El equipo de Santos solamente tiene una alta oficial, pero no es de jugador, es de director técnico. Llega Pedro Caixinha nuevamente al fútbol mexicano con el equipo de Santos. Nuevamente con el equipo de Santos. Así que vamos a ver qué tal le va sabiendo que este director técnico pues es un poco polémico y demás. Pero vamos a ver los resultados son los que tienen que hablar por él en la cancha. Así que vámonos al equipo de Querétaro. Las altas oficiales es Toño Rodríguez. Llega al Querétaro. Le hace bien un cambio a este jugador. Vamos a ver qué tal le va con estos gallos blancos del Querétaro. El equipo del Toluca es el que se fue de compra. Se fue con el carrito al supermercado de piernas y de verdad que sí tomó muchos jugadores. Bueno, empezamos porque tiene una nueva dirección técnica. La alta oficial de Ignacio Ambriz como director técnico que tuvo su paso por Europa. No le fue muy bien. Regresa al fútbol mexicano y ahora es director técnico del equipo del Toluca. Llega Leo Fernández también. Jordan Sierra proveniente de Tigres. Daniel Álvarez que militaba en el equipo de Puebla. Carlos Guzmán que era del Morelia y Camilo Zambezo que viene de Mazatlán. Así que bueno es un equipo que se está armando muy bien y ahora tendrá a un buen director técnico. No es que anteriormente no fuera bueno pero bueno es muy interesante que Nacho Ambriz que ya tiene calidad probada y sapiencia en el fútbol esté ahora con el equipo del Toluca. Vámonos al equipo de Pachuca quien su alta oficial hasta el momento es Guillermo Almada, director técnico. Solamente tiene una alta y es de director técnico. Así que ese es el alta de Pachuca. León contrató a Federico Martínez que viene del Liverpool de Uruguay. Ya veremos a ver qué tal responde este jugador y a ver qué tal le va. El equipo de Pumas hasta el momento no ha tenido ninguna contratación oficial. Hay algunos rumores por ahí pero bueno nada oficial hasta el momento así que el equipo de Pumas no ha dado de alta a ninguno hasta el momento. El equipo de Cruz Azul tiene como altas oficiales a Cristian Tavo del equipo de Puebla, Uriel Antuna que viene de Chivas y Alejandro Mayorga igualmente que viene del equipo de Chivas. Y bueno el equipo de Chivas a quien tiene como altas oficiales solamente tiene a Roberto El Piojo Alvarado. Eso es lo que hasta el momento ha contratado el equipo de las Chivas. Y el equipo de la América tiene a Diego Valdés que viene del Santos Laguna y a Jonathan Dos Santos. Recordemos que hace una temporada estaba Giovanni Dos Santos en el equipo de la América. Fue un petardazo que la verdad no dio el rendimiento que debería por la falta de su profesionalismo. Pero bueno eso es para otro video. Aquí estamos con las altas oficiales. Diego Valdés que viene de Santos Laguna y Jonathan Dos Santos que llega al equipo del América. Así que bueno esas son las contrataciones que hay en el fútbol en la liga MX. Ya veremos qué tal les va a estos jugadores en sus respectivos equipos y ojalá les vaya muy bien. Y bueno ahí hay dos equipos que tienen algunas contrataciones interesantes. El equipo del Toluca que contrató a muchos jugadores. Vamos a ver qué tal les va. Y con esta nueva dirección técnica de Nacho Ambriz esperemos que les vaya muy bien. Y lógicamente bueno la verdad es que Ambriz tiene una calidad probada. Y esto va a hacer que sea uno de los protagonistas en este torneo que viene. Así que bueno esas son las altas hasta el momento. Hasta este 27 de diciembre. Hasta los últimos días de diciembre del 2021. Y ya veremos las altas oficiales. Ya veremos qué más se da antes de que inicie el torneo. Así que bueno recuerden suscribirse, activar la campanita. Yo les mando un abrazo donde quiera que estén. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.